Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en una entrevista para Río Hortuck Reggaetón con parte de los Midday Orphans, con Psycho, en A&X. Bienvenidos. Un placer, un placer. Bienvenidos aquí a Los Ángeles y gracias por darnos un tiempito para poderlos entrevistar. Vamos a preguntar a cada uno, ¿cómo llegaron al orfanato? Cuéntenme. Bueno, nosotros comenzamos, nosotros somos productores de Nueva York y hemos trabajado constantemente con muchos artistas urbanos, nuevos y algunos viejos también. Y conocimos a Don, el que seguimos nuestra música y le gustó y por ahí comenzamos. Empezamos con, esto no tiene ni un peso y hasta ahora tenemos ya. Bueno, antes eso lo habíamos conocido bombón. Oh, sí, vamos con Omar, con Rell y Chakaplak. Pero cuando eso no conocíamos a Don Omar, luego nos presentamos, lo conocimos y hicimos otro día de un beso y de ahí seguimos trabajando. De ahí a Midday Orphans. Qué bueno, qué bueno. Y tú, ¿cómo? A través de un compañero que es Do Capone. Oh, qué. Él fue el que después me lo presentó. Ok. Y le presentamos los propuestos musicales y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Háblanos sobre tu experiencia, cada una experiencia trabajando con Don Omar, trabajando con él en conjunto. En verdad es una escuela, como siempre digo, Don Omar es bien exigente en su trabajo y creo que esa exigencia que él transmite, nos la transmite a nosotros y yo creo que esa es la clave del éxito que estamos teniendo ahora mismo. Ok. Esa es la exigencia que él tiene y para nosotros es algo bueno, por lo menos para mí es una escuela. No, igual, igual. No, igual un mentor para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué te inspira a ti cuando te hacen un tema que te deja el beat? En realidad yo no tengo, depende del tema que estemos haciendo, por lo menos Carta al Cielo. Eso estamos, lo vamos a hablar. Este, nos metimos en el papel, ese tema de Descartes, que él estuvo con Miguel de Escritura, nos metimos en el papel de esta persona que había perdido un hermano, un familiar y siempre tratar de enfocarnos en el papel que estamos haciendo, pero no sé en qué me inspiro, no sé qué de él. Sabes que ese tema está dando mucho que hablar en Twitter, en Internet, todo el mundo está, se siente conectado con el tema, no es ninguna experiencia personal ni nada de haber perdido, simplemente yo salió del alma y crearlo. Exacto. No, pero el tema tiene una historia porque eso fue un amigo de nosotros que llamó para que le dedicáramos una canción al hermano. Le hicimos el tema al hermano, a la semana de haber terminado el tema, a él también lo mataron, y él no pudo enseñarle el tema, no pudo ni escuchar el tema, y en verdad esa es la historia que tiene el tema. Nos está dando mucho que hablar, hay mucho éxito en la canción, todo el mundo… No, dentro del tema ya es una historia, claro. Claro, claro, pero está dando mucho de que hablar y todo el mundo ha sido, le ha encantado el tema. Y qué hay de nuevo para ustedes trabajando, o sea, estamos trabajando con Made the Orphans aparte de esto, qué más podemos esperar cada uno de ustedes? Ahora viene Moonwalker, es una versión romántica de nosotros, de Made the Orphans, pero es algo romántico, algo diferente, son… ¿Cuántos temas traes, Nico? Bueno, por ahora todavía no está definido. No está definido la cantidad de temas que lleva, pero llevamos unos cuartos, ya llevamos como unos seis temas listos. Se viene prontito ya, cooking para el tema. Se está cocinando. Se está cocinando, qué bueno. Y ahora ustedes que están en esto, para terminar y concluir, le podrían dar un mensaje a los nuevos… a las personas, a los jóvenes que están, que quieren entrar en este mundo de la industria, de la música. Que luchen, que no se quiten. Nosotros venimos de abajo. El que me conoce a mí, el que lo conoce a ellos personalmente, yo he sabido estar en un estudio hasta las seis de la mañana. Y la gente ahí, este tipo que hace aquí, esperando que me den un break, y ahora se me dio. Perseverante, en verdad. Perseverancia, y que no se dejen, no se dejen… ¿cómo se dice? No puedo hablar en inglés también. Claro, claro, sí. No se dejen descoberto. Por la persona que a lo mejor te pueden echar… no te pueden avivar al positivo. ¿No entiendes? Siempre hay gente positiva, y seguir trabajando fuerte. El trabajo es la llave de todo el suceso. Gracias. Pues mira, muchas gracias por compartir este tiempito con nosotros. Se lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Y mucha suerte hoy, en lo que viene por ahí, que viene bueno. Muchas gracias. Ya tú sabes, estamos aquí en Real Talk. Y AK-47. Nosotros somos del orfanato. Alcovo, el entas y sifo. Ya tú sabes. Recuerdo, yo me acuerdo, cuando me decías que para todo hay una salida. Cuando dijiste estar conmigo, nunca te preocupes, que en Valle del Sombrí y Muerte, por mirar ya la vida. Yo sé que puede volar, lleve ya, en sus manos esta carta. Al mismo cielo que puede ayudar. No. No.